... ... ... Un placer de la provincia de su casa, de las autoridades del Ministerio, y la doctora María Rosángeles Vezal y la doctora Bóriga Alspárez. Muchísimas gracias. Bueno, Ministro, le han agradecido desde la Sociedad de Canto porque fue importante su gestión aquí en esta localidad para esta obra que se inaugura. Sí, digamos que cuando se le hizo la solicitud al gobernador, inmediatamente nos pusimos a disposición, porque más allá de todo el valor cultural que ha sido reflejado, histórico, etcétera, esto también conjuga con la promoción del turismo, porque a través de la cultura y el desarrollo de todas estas actividades también se promociona el turismo. Entonces, con fondos de promoción del turismo, que están justamente para levantar la posibilidad de que todos los pueblos sean conocidos, desarrollados y atraigan visitantes, es que llevamos adelante este aporte para que se pueda hacer realidad todas estas refacciones. Bueno, poner en valor, como ya se dijo acá, recuperando un edificio que es histórico y muy emblemático para San Carlos Sur, pero para toda la provincia también. Hay más de 30 edificios en toda la provincia. Sí, hay muchos edificios que han sido encarados por el Ministerio de Innovación y Cultura, pero también ahora nosotros desde la Secretaría de Turismo estamos colaborando para recuperar patrimonios también, para crear nuevos como plazas, paseos, jardines, donde hemos federalizado los fondos, hemos propuesto esto al gobernador y el gobernador lo aceptó inmediatamente, que los fondos de la Secretaría de Turismo también se lleven al interior de la provincia. Y bueno, innumerables obras se están haciendo, revalorizando la cultura de los pueblos, los paseos y las posibilidades de que cada pueblo tenga la posibilidad de atraer visitantes, ¿no? Y también una manera de revalorizar a los pueblos, de darle la importancia que realmente tienen y de tratar de generar, más allá de la necesidad de generación de empleo, que también tenemos que trabajar fuertemente en eso, generar una impronta de que a la Nación la tenemos que volver a revalorizar desde el interior hacia la Nación, ¿no? Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes.